Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Julio Argentino Roca. Él fue un político, militar y estadista argentino que llegó a convertirse en dos ocasiones distintas en presidente de Argentina, siendo apodado como el zorro por su gran astucia. Pero su figura como gobernante causa ciertas discusiones. Por un lado es considerado como el hombre que estableció las bases de la actual Argentina. En cambio otros le consideran como un genocida por las campañas que libró contra los pueblos nativos durante la conquista del desierto. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Emilio Olmos, Agustín, Nelson II y Sabri Riquet. Alejo Julio Argentino Roca nació el 12 de julio de 1843 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Fue hijo del coronel José II Roca y de la esposa de este, Agustina Paz de Roca. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo Julio el quinto de sus vástagos. El niño nació dentro de una familia bien posicionada gracias al cargo que ejercía su padre como coronel y a los negocios que poseía su familia materna. Por esta razón, durante sus primeros años de vida, fue educado en casa junto a sus hermanos, creciendo así en la estancia que poseían sus padres en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que era conocida como el Vizcacheral. Cuando Julio tenía unos seis años de edad, él empezó a asistir a la escuela franciscana de su ciudad natal, relacionándose así con otros niños de su edad y su misma posición. Pero aquella estabilidad finalizó cuando su madre falleció en el año 1855. Así que como era habitual en aquellos tiempos, tras el fallecimiento de su progenitora, los hermanos serían repartidos entre distintos familiares o internados en diferentes colegios. Teniendo para entonces Julio unos doce años de edad cuando fue internado junto a varios de sus hermanos en el colegio del Uruguay, en la población de Concepción del Uruguay, lugar donde se había desplazado su padre por cuestiones laborales. Julio mostró desde pequeño un gran interés por todo lo relacionado con la medicina, y ves a que todo apuntaba a que iba a desempeñar una carrera como médico. Sorprendentemente, durante su adolescencia se mostró más interesado por la milicia, al igual que varios de sus hermanos, iniciando su carrera militar cuando tan solo tenía quince años de edad, sirviendo así a la Confederación Argentina. Julio inició su carrera militar en tiempos un tanto complicados, ya que se estaban viviendo por aquel entonces una serie de guerras civiles en argentina. Por esa razón, acabaría participando en la batalla de Cepeda en el año 1859, teniendo así su bautizo de sangre con tan solo dieciséis años de edad. Argentino Roca acabaría participando en la guerra de la triple alianza junto a su padre y algunos de sus hermanos, pero todos estos acabarían falleciendo durante este conflicto, siendo Julio el único que logró regresar san y salvo de aquella guerra, obteniendo así el rango de coronel como su fallecido padre. Pese a perder a distintos familiares suyos a causa de aquellos conflictos tan violentos, el joven continuará desempeñando su carrera militar y sigo participando en las guerras civiles argentinas, sirviendo así en el ejército argentino, donde llegó a liderar a las tropas en algunas batallas, como en la de Ñaembé o en la de Santa Rosa, llegando a alcanzar el rango de general gracias a su servicio militar. Durante los posteriores años, Julio sería destinado a distintos puntos del país para desempeñar sus funciones como militar, y durante una de sus estancias en Tucumán, Roca se encaprichó una muchacha llamada Ignacia Robles. Ambos enamorados pronto iniciaron un noviazgo que no sería aceptado por los padres de Ignacia, los cuales se oponían a su relación. Así que harto de esta situación, Julio decidió llevarse consigo a Ignacia, y ambos convivieron juntos por algunos días en una casa que había alquilado. Pero tras ser acusado de haber raptado a su amada, finalmente decidió que Ignacia regresase junto a sus padres, antes de que la situación empeorase. Aunque para entonces, ella ya se encontraba embarazada. Alumbrando nueve meses después a una niña que se llamó Emilia, la cual no sería reconocida por Julio. Argentino Roca acaba desentendiéndose de esta situación y continuó con su carrera militar, siendo enviado a distintos puntos, hasta que finalmente acabó en la provincia de Córdoba, donde conoció a una joven de buena familia llamada Clara Funes. Ambos iniciaron pronto un noviazgo que duraría cerca de tres años, y finalmente se acabarían casando el 21 de agosto de 1872 en la Catedral de Córdoba. Para entonces, él tenía 29 años de edad en el momento de la unión, y ella 23. Aquel casamiento era muy interesante para Roca, debido a que su esposa descendía de una familia bien posicionada, que compartía importantes lazos amistosos con otras familias poderosas de la provincia de Córdoba. Así que este matrimonio le permitió el poder tener acceso tanto a las altas esferas argentinas como a la política. En un principio, el matrimonio se mantuvo un tanto unido, siendo habitual que su esposa Clara le acompañase en sus nuevos destinos como militar, o cuando Julio inició sus andanzas políticas. El matrimonio llegó a tener siete hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta, pero sin duda el que más destacó fue su hijo mayor, Julio, quien fue un reconocido político y abogado argentino. La carrera política de Argentina Roca acabaría llevando a la familia a instalarse en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde nacerían las tres hijas menores del matrimonio. Julio iría ganando peso dentro de la política argentina, y gracias a las amistades que entabló, logró ser nombrado como ministro de guerra durante el mandato del presidente Nicolás de Avellaneda, sustituyendo así al fallecido ministro Adolfo a Adolfo a principios del año 1878. Tras a su mismo cargo como ministro de guerra, el presidente Nicolás de Avellaneda le encargó el acabar una vez por todas con todos los conflictos que se estaban librando al sur de Argentina, con motivo de la conocida conquista del desierto, ya que el gobierno argentino quería apoderarse de estos territorios donde se encontraban asentados distintos pueblos indígenas. A diferencia de su antecesor, Argentino Roca no tenía en mente el adoptar una política defensiva como había ideado anteriormente el ministro Ansina, sino que decidió cortar aquel problema de raíz y someter de una vez por todas a los pueblos indígenas. Así que inició una serie de campañas militares nuevas donde se dedicaron a asesinar, someter o expulsar de sus tierras a los pueblos indígenas. Algunos de estos pueblos lograron sobrevivir al ataque de las tropas argentinas, viéndose obligados a retirarse a tierras más inhóspitas y estériles para poder sobrevivir. Otros pueblos fueron masacrados al poner resistencia a las tropas invasoras. En cambio, miles de indígenas fueron apresados. Se cree que más de 10.000 indígenas fueron capturados y llevados hasta la ciudad de Buenos Aires, siendo así separadas familias enteras. Las mujeres serían obligadas a integrarse en la sociedad argentina como sirvientas. Algunos niños también fueron entregados como sirvientes o como regalos para familias bien posicionadas. En cambio, otros fueron internados en colegios u orfanatos, donde sufrieron penurias y necesidades, muriendo muchos de ellos en estos centros. Los hombres pertenecientes a estos pueblos indígenas tampoco tuvieron un mejor destino. La gran mayoría fueron llevados hasta la isla de Martín García, donde fueron prácticamente abandonados a su suerte, muriendo muchos de ellos a causa de las penurias que pasaban, como el hambre y las epidemias. Al ocupar el cargo de ministro de guerra, Julio se convirtió en los políticos más prestigiosos y populares del Partido Autonomista Nacional, obteniéndose el apoyo de otros miembros de su partido y de muchos de los gobernadores de las distintas provincias argentinas. Uno de sus mayores apoyos sería el gobernador de la provincia de Córdoba, Miguel Juárez Celmán, quien también acabaría siendo elegido como presidente de Argentina en el año 1886. Ambos no solo formarían parte del mismo partido ni tendrían ideales muy parecidos, sino que también serían cuñados al estar los dos casados con las hermanas Funes. Gracias a su popularidad, Roca sería propuesto como candidato para ocupar la presidencia de Argentina, siendo elegido como presidente el 12 de octubre de 1880, sucediendo así al presidente Nicolás de Avellaneda. Julio pronto asumió la gobernación de un país que mantenía cierta estabilidad política tras haberse vivido durante años numerosos problemas internos y conflictos que afectaron bastante a las distintas provincias argentinas. Durante su primer mandato, Julio se centró en sacar rendimiento a la ganadería y a la agricultura de Argentina. Por esta razón, continuaría con las campañas de la conquista del desierto, ya que al desplazar y al someter a los pueblos indígenas, habían obtenido grandes expansiones de terreno que fueron dedicados a las labores del campo, algo que ayudó mucho al desarrollo económico de Argentina al ser grandes exportadores de carne de vacuno, de lana, de cuero y de cereales. Aunque sin duda, lo que más se exportó durante su mandato sería el maíz, que sería bastante demandado en Europa. Al obtener más territorio para la explotación agrícola y ganadera, durante su gobernación aumentó el número de inmigrantes que llegaron a tierras argentinas para ganarse la vida en el campo, algo que impulsó totalmente la economía. Durante su mandato, también se destacó la creación de nuevos puertos, de edificios públicos y de la construcción de más líneas de ferrocarril, ya que tales infraestructuras ayudaron bastante al desarrollo comercial y económico que estaba experimentando Argentina. El presidente también se preocupó por la educación que recibió la población argentina. Por esta razón, estableció que la educación básica fuese obligatoria, intentando así reducir el alto nivel de analfabetismo que había por aquel entonces. También creó escuelas públicas, aunque en estas se prohibía dar clases de religión católica, algo que ocasionaría una serie de tensiones con la Iglesia y que se rompiese por algún tiempo la relación que mantenía Argentina y el Vaticano. Julio también se interesó por la política exterior. Durante su mandato, mantuvo una excelente relación con Reino Unido, así que quiso aprovechar aquella armonía entre ambos países para reclamar a los británicos la soberanía de las Islas Malvinas. Pero el Reino Unido se negó en rotundo. Roca también aprovechó que se estaba librando la guerra del Pacífico para establecer los límites fronterizos con su país vecino, Chile, ya que nunca se habían establecido oficialmente, firmándose así en el año 1881 el Tratado de Límites entre ambos países. Durante su primer mandato, Julio se centró en reducir las tensiones políticas y a mejorar la economía del país, pero el presidente no prestaría demasiada atención a los asuntos laborales y a los problemas sociales, permaneciendo muchos ciudadanos argentinos bajo una situación bastante precaria. En el año 1886 finalizó su mandato como presidente de la Nación Argentina, siendo así sucedido por su concuñado Miguel Juárez Celmán, a quien él mismo había propuesto como su sucesor. La gobernación de Celmán no fue como Roca esperaba, surgiendo así una gran crisis económica y casos de corrupción, algo que distancia bastante a los concuñados. Pese a la gran enemistad que llegó a tener con Celmán, Julio no participó en la Revolución de 1890, que acabaría ocasionando que su concuñado acabase abandonando su cargo como presidente, pero sí se alegró de ver su caída en desgracia. En el año 1890 no solo se produjo la caída de su concuñado Celmán, sino que su esposa Clara falleció a causa de un derrame cerebral, que sufrió a causa de un tumor que llevaba ya tiempo padeciendo y que le ocasionaba intensos dolores de cabeza. Pese a que su matrimonio en un principio fue feliz, su relación conyugal se acabaría viendo afectada por las numerosas infidelidades que llevó a cabo Julio, ya que era un hombre bastante mujeriego. Su vida matrimonial se volvería fría e infeliz. Es más, se sabe que su esposa Clara intentó pedir el divorcio al mostrarse muy cansada de todas aquellas infidelidades, pero sería finalmente convencida de no hacerlo, ya que supondría un gran escándalo para Roca. Así que se vería obligada a acompañar a su marido en los actos públicos, en las fiestas y en los eventos, fingiéndose una estabilidad matrimonial que realmente no existía. Pese a los problemas y el distanciamiento conyugal, Julio sentiría mucho la pérdida de su esposa, algo que se refleja en la correspondencia privada que intercambió con amigos y familiares. Dos años después de enviodar, Julio inició un romance con una joven llamada Guillermina de Oliveira César, que era la esposa de uno de sus mejores amigos, el médico, político y escritor Eduardo Wild. Es más, Julio había sido el padrino de su boda y se habían conocido cuando ella era tan solo una adolescente. Pero el matrimonio se marchó por algunos años al extranjero, y cuando regresaron a Argentina, Guillermina ya tenía 25 años de edad y era vista como una dama muy encantadora y hermosa. Julio tenía 52 años de edad cuando inició aquel apasionado romance con la joven esposa de su mejor amigo, siendo esta relación amorosa un gran escándalo. Los amantes intentaron ser discretos con su romance y se pasaban notas secretas, pero su aventura amorosa sería un gran secreto a voces y la comidilla de las reuniones de la alta sociedad, donde incluso se llegaban a burlar de su amigo Eduardo Wild, de quien se decía que no se enteraba de nada y le tachaban de ser un gran cornudo. Pero algunos historiadores creen que Eduardo sí era sabedor de aquel romance, pero que hacía la vista gorda, debido a que él también mantenía sus propias relaciones extramatrimoniales. Tras producirse la renuncia de Zelman y la muerte de su esposa Clara, la presidencia de Argentina sería ocupada por el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien se ocupó de la gobernación del país por dos años, hasta que se convocaron nuevas elecciones en el año 1892. Durante el mandato de Pellegrini, argentino Roca ocupó el cargo de ministro de interior y posteriormente ejerció como senador de la provincia de Tucumán durante los mandatos de los presidentes Luis Sainz Peña y José Evaristo Uriburu. Durante el mandato de Uriburu, la popularidad de Roca volvió a aumentar entre los miembros de su partido y sus seguidores, los cuales le apoyarían durante las nuevas elecciones celebradas en el año 1898, donde Roca logró ser elegido por segunda vez como presidente de Argentina, aunque aquellas elecciones fueron consideradas como un gran fraude electoral. Su segundo mandato es considerado como menos exitoso que el primero. Durante esta segunda gobernación, la economía del país estaba centrada en ese momento en la exportación de carne congelada y de grano, aunque para entonces ya existe un gran descontento social, donde los trabajadores exigían más derechos laborales y un mejor salario. También se quejarían públicamente del trabajo infantil, ya que muchos niños empiezan a trabajar a una edad bastante temprana para ayudar económicamente a sus familias, pero acabarían siendo explotados laboralmente, buscándose así más derechos para estos niños. Ante estos levantamientos sociales, Roca estableció la ley de residencia donde los inmigrantes que iban llegando a Argentina podían ser encarcelados o incluso expulsados del país sin celebrarse ningún tipo de juicio, sin una ley creada para reprimir aquellas huelgas y manifestaciones públicas en las que participaban muchos inmigrantes que habían ido llegando hasta Argentina buscando un trabajo y un futuro mejor, lográndose expulsar a muchos líderes anarquistas y socialistas. También se seguiría desarrollando la telegrafía de Argentina y se establecieron nuevas redes de ferrocarril, además de que se firmó con Chile un tratado de paz conocido como los Pactos de Mayo, resolviéndose los conflictos fronterizos que existían entre ambos países, además de que se mejoró las relaciones que existían entre Argentina y Brasil. Julio también estableció un servicio militar obligatorio intentando así controlar a las nuevas generaciones y que éstas fuesen más patriotas para acabar con la desobediencia civil. Roca también mostró interés por la educación, entregando a la población una educación básica para intentar acabar con el alfabetismo, además de invertir en obras públicas como escuelas y puertos, aparte de crear la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, la cual sólo está destinada en un principio a los funcionarios y agentes civiles, pero con el paso del tiempo se fue abriendo a otros ciudadanos, aparte de establecer una nueva reforma electoral con la intención de evitar el fraude electoral, además de neutralizar a la clase obrera y que otras clases sociales tuviesen acceso a la política. Pese a que Argentina sigue experimentando un gran desarrollo económico gracias a las exportaciones de carne de vacuno y de grano, durante su segundo mandato el país empezó a sufrir una notable crisis al contraer una importante deuda externa. Cuando Julio inició su segundo mandato como presidente, éste rompió la relación que mantenía con su amante Guillermina, siendo ésta enviada al extranjero junto a su marido. Pero en el año 1901, ambos se volvieron a reencontrar cuando Guillermina regresó a Argentina por la muerte de su padre, retomándose su relación amorosa por tan solo un mes. Pero tras este apasionado reencuentro, Guillermina acabaría regresando al extranjero. Finalmente, Julio acabaría abandonando la presidencia de Argentina en el año 1904, siendo elegido como presidente Manuel Quintana. Y pese a que se alejó de la vida pública, él seguiría interfiriendo en la política del país y controlando la gobernación de Argentina, hasta que en el año 1906, el presidente José Figueroa Alcorta se negó a seguir siendo influenciado por Argentino Roca como su antecesor Manuel Quintana, buscando su independencia como presidente. Julio seguía interfiriendo en la política de Argentina durante sus años finales de vida, pero también se dedicó a viajar por Europa junto a su familia. Es más, durante uno de estos viajes al extranjero, Roca conoce a una joven rumana llamada Elena en la ciudad francesa de Niza, encaprichándose rápidamente de ella. Una relación que no gustó demasiado a sus hijos. Aún así, Elena se convirtió en su fiel acompañante y convivió con él hasta el día en el que Julio falleció en su residencia de Buenos Aires, muriendo el 19 de octubre de 1914 a los 71 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, en Argentina. Julio es un personaje un tanto polémico por su recorrido político, causando su figura como presidente ciertas discusiones. por un lado es considerado como el hombre que estableció las bases de la actual Argentina, siendo su figura aún recordada en distintas poblaciones y regiones del país. Aunque por otro lado, él es un personaje bastante criticado por las campañas que libró contra los indígenas durante la conquista del desierto, siendo considerado por muchos como un gran genocida que arrasó con los pueblos nativos a los que se les arrebataron sus tierras, muriendo a símeles indígenas durante aquellas campañas, aunque otros tantos se verían obligados a integrarse en la sociedad argentina, siendo así abusados y humillados. Algunos consideran a Roca como un verdadero héroe y aseguran que el genocidio del que es acusado es sólo un mito, considerando que sus acciones durante tales campañas militares fue un bien necesario para el desarrollo de la sociedad y de la economía argentina. En cambio, otros no valoran tanto su figura como presidente, tachándole de ser un mal gobernante que sólo miró por la economía del país y que no me su interés a alguno por solucionar los problemas de las clases más bajas, silenciándose a un pueblo que sólo reclamaba más derechos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Julio Argentino Roca. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio sólo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados esta biografía es realizada por petición de Rodrigo Pofadosi, Martín Tello, Roberto Roberts, Martín Gómezquik y Jesús Ignacio Sánchez y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!